Buenas noches, estamos con el cantautor cartaginés Simon Salazar Fonseca. Simon, cuéntanos sobre su presencia en la Feria Cartago con Identidad. Quiero agradecerle a este nuevo canal que tienen estos amigos nuestros para que se divulgue la música cartaginesa, la música costarricense y sobre todo la música original que es lo más importante, la música bonita, la música de verdad, la música que le agrada a todo mundo, la que nunca pasa de moda. Ya nosotros tenemos muchísimo tiempo de estar trabajando en la música y contamos con un estudio de grabación ahí para la gente de escasos recursos que quiere superarse, que quiere hacer un video, que quiere grabar y no puede porque no tienen dinero. Bueno, pues aquí estamos nosotros para ayudarles. A mí me ayudaron, me tendieron la mano muchas veces y yo lo hice también cuando costaba bastante hacer una producción y hacer una grabación. Entonces, a todos los amigos que están acá, acá en esta gran Feria de Cartago con Identidad, agradecerle a la organización, agradecerle al CUC, a la Municipalidad de Cartago la invitación y decirles, bueno, que bendiciones de parte de Dios y a ustedes, amigos, que sigan triunfando, que sigan creciendo y que sigan dando la oportunidad a los artistas y cantautores costarricenses y sobre todo cartadineses. Don Simon, ¿dónde tiene usted ubicado el estudio de grabación para todas aquellas personas que quieran contactarlo y así poder utilizarlo? Bueno, nosotros estamos ubicados, yo estoy ubicado hace tres años y me fui a vivir allá al campo, a la parte más linda de Cartago, un lugar que se llama Quebradilla. Ahí estoy, ahí tenemos un estudio de grabación, tenemos nuestro estudio de pintura, de arte, porque mi esposa es pintora también. Y ahora le vamos a hacer un entrevista, aprovechando aquí la ocasión. Y a las personas que quieran ahí comunicarse conmigo, pues les voy a dar un número de teléfono que es el 8872-0080, para que se comunique conmigo. Y con muchísimo gusto, estamos para Sevilla, ahí tenemos un bonito cuarto de estudio, le hago mis producciones, hago mis grabaciones y para colaborar con la gente también. Comenzamos con Don Simon Salazar, cantautor nacional, cantajinés, de la TV Cantavo Digital, Fabio Campos. Muchas gracias.